A partir de la ley 070, la ley Avelino Ziñán y Elizardo Pérez, fue aprobada el 20 de diciembre del 2010. El presidente Evo Morales presentó al Parlamento para que aprueben el 1 de diciembre. Entonces, en menos de 20 días se aprueban esta ley. ¿Por qué se aprueba la ley 070? Porque es un mandato constitucional. Tal como ha indicado el profesor Pardo, todo el problema educativo en el problema de la constitución política del Estado está establecido entre el artículo 77 al 97, donde también se toma en cuenta el enfoque que va a tener la educación en el campo universitario. Entonces, ustedes deben repasar todos estos artículos de la constitución. Artículo 77 al 97. En el artículo 77 nos dice que la educación ahora es un derecho donde todos los bolivianos tienen el derecho de acceder en forma universal, gratuita e integral y además con unas características de interculturalidad y sin ningún tipo de discriminación al servicio de educación. En este artículo, en su parágrafo 1 también nos va a decir que la primera función y primera responsabilidad financiera del Estado va a ser la educación, pero que el Estado tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. Cuando hablamos esto, también tenemos que indicar que en la constitución política del Estado da atribuciones a los gobiernos departamentales y municipales, porque las gobernaciones y los municipios son parte del Estado. Nos va a decir también que la educación va a ser una tuición que va a tener el Estado y la sociedad sobre el sistema educativo. Esto quiere decir que todos los bolivianos y bolivianas tienen la posibilidad de intervenir, de fiscalizar y de ver la calidad educativa, siempre en bases de criterio y coordinación. ¿Qué características va a tener la educación nos van a establecer en el artículo 78, parágrafo 1 y parágrafo 2 de la Constitución? Va a ser una educación unitaria. ¿Qué quiere decir unitaria? Que va a ser única en cuanto a contenidos, lo que se llama el Cusiclum Base. Pública quiere decir administrada y financiada por el Estado, pero también va a ser universal, al cual pueden acceder todos. Democrática quiere decir que todos pueden participar en el sistema educativo sin ningún tipo de discriminación, sin discriminar por conceptos culturales, lingüísticos, capacidades y tampoco edad. Va a ser comunitaria. ¿Por qué va a ser comunitaria? Porque se va a desarrollar en el seno de la comunidad y también va a estar orientada a desarrollar un criterio comunitario con los nuevos educadores. Va a ser descolonizadora porque va a partir de conocimientos y saberes propios, para potenciar todo lo que han hecho nuestros pueblos originarios. Y no solo se va a limitar a repetir lo que era del exterior, pero también porque se va a levantar de todo y se va a rechazar todo tipo de colonización o de sometimiento de una cultura o de un pueblo a otro pueblo. Va a ser intracultural porque va a partir del rescate, del fortalecimiento de las identidades, de las raíces culturales de los más de 36 pueblos que los reconoce la nueva constitución política del Estado, para fortalecernos como cultura, para fortalecer la identidad de nuestras raíces y de nuestros pueblos originarios. Una vez que hemos logrado consolidar nuestra identidad cultural, dice que va a tener el criterio de una educación intercultural, que va a permitir que haya una relación con respeto y armonía entre las diferentes culturas, que nos van a permitir también universalizar los conocimientos y saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios. Va a ser plurilingüe porque en Bolivia ya no hay una sola lengua oficial. Hay las 36 nacionalidades originarias, naciones y culturas reconocidas, pero también sus lenguas son reconocidas como oficiales del país. Es abierta. ¿Qué quiere decir abierta? Que van a poder entrar al sistema educativo, todos los bolivianos y bolivianas, al margen de sus condiciones económicas, al margen de sus condiciones de edad, al margen de su género y cultura. Va a ser humanística porque va a buscar desarrollar en forma integral y plena a lo que antes. Y también va a ser científica, técnica y tecnológica porque partiendo de lo nuestro va a proceder fundamentalmente a universalizar nuestras tecnologías y conocimientos propios de nuestros pueblos originarios. Va a ser productiva porque va a estar ligada a la cadena productiva de nuestras comunidades, recuperando su tecnología, recuperando sus conocimientos y forma de producir en una estrecha armonía con lo que se llama el respeto y el cuidado de la madre tierra. Pero también va a ser liberadora y revolucionaria porque va a estar orientada fundamentalmente a transformar todo y superar todo tipo de desigualdad y exclusión social. Va a ser obligatoria, porque eso establece la propia constitución, hasta el bachillerato. La educación fiscal va a tener y va a ser de carácter gratuito, desde el nivel inicial hasta la educación superior. En la nueva Ley 070, también como mandato de la Constitución, el Estado y el sistema educativo van a reconocer la participación de toda la población, la participación de todos los bolivianos y bolivianos para definir el destino de la educación. ¿A través de qué? A través de la participación popular, ley que fue aprobada en el gobierno de Sánchez de Lozada. Va a reconocer los derechos de los padres de familia a elegir y a escoger libremente dónde y en qué condiciones sus hijos deben recibir educación. Pero también se les establecen los deberes que tienen como padres de familia, de cuadribar y de hacer que sus hijos en edad escolar accedan a este derecho como es la educación. Para tener una población saludable, sana, va a promover el deporte en el sistema educativo en su conjunto. Por eso, también se incluyó, de acuerdo a este mandato, lo que se llamaban los Juegos Plurinacionales. Pero también va a garantizar la participación de todas nuestras naciones y pueblos originarios, campesinos y comunidades interculturales, a través de lo que se llaman Consejos de los Pueblos Originarios, o también llamados CEPOS. Va a garantizar la organización estudiantil, que todos los estudiantes puedan organizarse en sus centros, que representen sus derechos, que representen sus necesidades como estamento estudiantil. Eso se va a reconocer en las universidades, en las normales, en educación regular, también alternativa. En el único lugar donde va a estar prohibido la organización estudiantil, van a ser, obviamente, en la formación militar y policial, es decir, en las academias y en el colegio de militares. Como decía el colega Pardo, la Constitución se apoya en una economía plural y, por tanto, en el funcionamiento de unidades educativas fiscales, unidades educativas de convenio, como también unidades educativas privadas. Va a reconocer y va a plantear la vigencia del reglamento del escalafón, donde se establece todos los derechos laborales de los maestros, como son la inamovilidad funcionaria docente, el derecho a la organización sindical, el derecho a ganar más, de acuerdo a nuestra antigüedad, que se llama categoría. Claro, pero ustedes han visto que, sistemáticamente, muchas de nuestras conquistas, por ejemplo, en este problema del ascenso de categoría, se ha venido desconociendo. Pero, supuestamente, de acuerdo a la ley 070, se debiera respetar el reglamento del escalafón. La ley Avelino Ciñani-Elizardo Pérez está orientada a tener una educación productiva, democrática, soberana y solidaria. Productiva porque se va a ligar a la cadena productiva de nuestras comunidades. Democrática porque va a permitir la libre participación de todos los bolivianos y bolivianas. Soberana porque va a ser posible elaborar nuestro propio sistema educativo sin copiar ningún modelo educativo que venga del exterior. Y que va a desarrollar, fundamentalmente, un espíritu de solidaridad para lograr el vivir bien. ¿Qué es el vivir bien? El vivir bien, de acuerdo a lo que se define, es que los bolivianos aprendamos a vivir en armonía, en equidad, en complementariedad con la comunidad, con la madre tierra y con el cosmos y las espiritualidades. Reconociendo los derechos, tanto individuales como colectivos. Y siempre respetando y utilizando a la madre tierra sin destrozar el ecosistema. Por eso, las bases de la educación van a ser lo que nos dice la constitución. Y hemos dicho que va a ser descolonizadora, porque va a partir de nuestros propios saberes y va a rechazar todo criterio de opresión y de sometimiento de una cultura por otra. Va a ser liberadora y revolucionaria porque va a buscar liberar y superar todo tipo de desigualdad económica, tratando de llegar a una sociedad mucho más justa. Va a ser antiimperialista porque va a rechazar todo tipo de injerencia en el destino de las actividades políticas, económicas, culturales y educativas por parte de otras naciones sobre nuestro pueblo o sobre el Estado plurinacional. Va a impulsar la igualdad entre el hombre y la mujer, rechazando todo tipo de actitud machista, en la cual la mujer termina siendo tratada en forma totalmente de opresión. Por eso va a ser despatriarcalizadora y transformadora. Es comunitaria y ya les hemos dicho por qué. Porque va a desarrollarse en el seno de la comunidad, va a buscar que los nuevos estudiantes, antes de pensar primero en sus condiciones o actitudes totalmente individualistas, piensen en el bienestar de la comunidad, en el bienestar de todo lo que se llama la armonía y complementariedad de la comunidad con la madre tierra. Va a ser democrática y participativa. Va a ser universal porque todos los bolivianos van a poder acceder a la misma. Va a ser única porque todo el sistema educativo, tanto educación fiscal, de convenio, privada, como también del oriente, del occidente, en todo el territorio boliviano, van a tener una misma calidad educativa. Va a ser diversa. ¿Por qué? Porque va a englobar en su curriculum, a través del curriculum regionalizado y de contexto, todas las particularidades de los diferentes pisos ecológicos del oriente, de los valles, del occidente, obviamente, para lograr la unidad del Estado plurinacional. ¿Por qué la educación va a ser plural e inclusiva? Va a ser plural porque va a incorporar en el curriculum y en el sistema educativo a las 36 nacionalidades originarias, respetando sus saberes y conocimientos, respetando sus culturas y también respetando sus lenguas. Por eso va a ser plural, porque reconoce la existencia de las 36 nacionalidades. Como ustedes van a ver, diversa y plural, tienen diferentes contenidos. Y en los exámenes siempre lanzan estos dos términos como si fuesen sinónimos, no son. Diversa se refiere a la variedad geográfica, a la variedad del oriente, del occidente, de los valles. Y plural se refiere a la existencia y a la incorporación de las 36 culturas y naciones que tiene el Estado plurinacional. E inclusiva porque no va a excluir a nadie. Se va a incorporar a niños con diferentes necesidades, se va a incorporar a varones, mujeres, se va a incorporar a bolivianos de diferentes edades, puede ser en edad escolar o también a personas. Va a ser unitaria e integradora porque todo este tipo de educación va a buscar la unidad, la integración y el fortalecimiento del Estado plurinacional. Va a ser laica porque va a reconocer las 36 religiones que tienen nuestras diferentes culturas. Por eso va a respetar la libertad de culto. Va a ser pluralista y además va a ser espiritual. Ya hemos explicado que va a ser intracultural el fortalecimiento de las culturas al interior de sus propias culturas. Va a ser intercultural porque esta interculturalidad que nos va a permitir fortalecer nuestra identidad también nos va a permitir relacionarnos con otras culturas para poder difundir los saberes y conocimientos de nuestros pueblos originarios sin ningún tipo de discriminación, con respeto y equidad. Va a ser productivo y territorial porque se va a apoyar en la tecnología, en las cadenas productivas de la comunidad y nos va a decir que se van a realizar estas actividades productivas y territoriales de acuerdo al lugar donde se ubica la unidad educativa. Pero también nos va a decir que la educación va a ser de la vida, se va a realizar en el seno de la comunidad. Y en la vida, ¿por qué? Porque va a estar orientada a dar respuestas a las necesidades que tiene la comunidad para mejorar su actividad productiva y para poder también desarrollar el vivir bien, que quiere decir vivir en armonía, en complementariedad con la comunidad, la madre tierra y las espiritualidades. Quiere decir saber utilizar todo lo que nos da la madre tierra sin que terminemos destruyéndola, sin que terminemos contaminándola y destruyendo el ecosistema. Pero también va a ser promotora de la convivencia pacífica. Va a rechazar todo tipo de violencia, ya sea de género, política, psicológica, física. Y se va a apoyar en todos los principios y los valores que tienen nuestros pueblos originarios. Por eso se dice de la sociedad plural. Va a rescatar todo lo que se llama, por ejemplo, el amasú, el amayul, el amajella, el ñamdareko, el sumajkamaña, etc. Es decir, va a reconocer todos los valores, todos los principios que utilizaban los aymarras, los quechicas, los guaranís, los lecos, los ayoreos. En total complementariedad y sin incluir ni desvalorizar a ninguna de ellas. Ya hemos indicado que también va a ser una educación descolonizadora porque va a buscar potenciar lo nuestro y poder permitir que los bolivianos podamos definir libremente nuestro destino sin copiar y sin someternos a otras culturas. Va a ser integral porque va a lograr desarrollar integralmente a todos los bolivianos y bolivianas desarrollando sus facultades y proporcionalidades. Pero también va a ser equitativa porque va a respetar los derechos colectivos e individuales y todos los derechos universales. Su objetivo también va a ser universalizar, habíamos dicho, difundir los saberes y conocimientos de nuestros pueblos con una identidad cultural. Va a buscar la convivencia armónica y equilibrada con la madre tierra. Va a buscar como finalidad la participación en todo el sistema educativo y en toda la política del Estado plurinacional, de todos los pueblos y naciones que existen en este territorio. Pero también uno de los fines es reafirmar, ratificar siempre el derecho que tenemos todos los bolivianos de acceder libremente al Océano Pacífico. Pero también como fines va a buscar contribuir a potenciar y a proyectar la identidad cultural. Va a afirmar y garantizar y desarrollar la intraculturalidad para que los bolivianos nos sintamos totalmente orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura y de nuestra lengua. Va a promover, ya hemos dicho, la relación totalmente horizontal, totalmente equilibrada, sin ningún tipo de discriminación, la interculturalidad, que quiere decir la relación entre diferentes culturas, a través de la cual también va a promover la difusión de la lengua de todos nuestros pueblos originarios a través de tener un sistema educativo basado en el plurilingüismo. Vamos a indicar que vamos a buscar la equidad de género, donde los hombres y las mujeres sean tratadas y en las mismas condiciones tengan los mismos derechos reconocidos por la ley, para que tanto varones y mujeres puedan representar y ocupar los cargos que le correspondan de acuerdo a su... de acuerdo a su capacidad y de acuerdo a su desempeño. Por eso también en la Constitución Política del Estado, ustedes han debido ver en las leyes electorales, establece que, por ejemplo, para la cuestión del presidente y vicepresidente, se debiera tener, si el presidente es varón, el vicepresidente debiera ser mujer. En la cantidad, si tenemos 36 senadores, porque corresponde 4 senadores por cada departamento, a 18 debieran ser varones, 18 debieran ser mujeres. Ese criterio de igualdad es una de las finalidades del sistema educativo. Pero también nos dice que uno de los fines del sistema educativo de la ley 070, es la educación científica y tecnológica, es decir, impartir una educación basada en la producción para que con ese tipo de educación productiva que le permita aprender oficios materiales al estudiante, se pueda luchar contra la pobreza, se pueda lograr bachilleres, que una vez que salgan bachilleres, puedan tener un oficio que les permite incorporarse a la vida laboral. Pero además va a estar orientada a eliminar todo tipo de exclusión, de desigualdad y de destrucción del medio ambiente. Se va a basar, hemos dicho, en la diversidad sociocultural y lingüística. Va a recuperar todo lo que es nuestros pueblos originarios y va a enseñar a vivir en armonía entre las diferentes culturas, en una interrelación, interacción de saberes, ciencia y tecnologías propios de cada cultura, siempre partiendo de la convivencia y diálogo de las distintas visiones para proyectar su propia sabiduría de todas las culturas. Entonces, va a reconocer la existencia de los 36 saberes y conocimientos propios que tienen cada una de nuestras culturas. Pero, para consolidar esta diversidad sociocultural, va a desarrollar también, hemos dicho, una educación plurilingüe. ¿Por qué va a ser plurilingüe? Porque nos dice que en el sistema educativo, en todas las regiones, en todos los departamentos, municipios, la educación se debe iniciar siempre en la lengua materna. Si, por ejemplo, mi unidad educativa está en Cochabamba, la lengua materna es el quechua. El castellano hablante, la educación debe iniciarse en castellano. Si es en La Paz, si el niño viene y tiene como lengua materna la Aymara, se debiera iniciar con Aymara. Pero también nos dice que por ser plurilingüe, a esta lengua materna, la lengua una, se debe incorporar obligatoriamente una segunda lengua. Por ejemplo, nos dice, si el niño Aymara empieza su enseñanza en Aymara, la segunda lengua necesariamente debe ser castellano. Si el niño es quechua, su segunda lengua debe ser castellano. Pero si el niño es castellano hablante, de acuerdo a la región va a definir cuál va a ser su segunda lengua. Si el niño es castellano hablante y vive en Cochabamba, la segunda lengua será el quechua. Si el niño es castellano hablante y vive en La Paz, la segunda lengua será el Aymara. En aquellas regiones donde hay diferentes nacionalidades, por ejemplo, en Iturralde, en La Paz, ahí hay lecos, ahí hay chamas, ahí hay sidionós, etc. En ese lugar donde hay varias culturas y el niño es castellano hablante, él libremente debe definir con cuál de las culturas se identifica. Esas son las características. Pero, aparte de la lengua materna, el castellano debe aprender una lengua extranjera. Por eso se llama educación, es educación plurilingüe. Pero también nos dice que el sistema educativo tiene que hacer una fuerte investigación y atención a todas aquellas lenguas que están en peligro de extinción. Por ejemplo, tenemos a los uruchipayas que están por desaparecer. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema educativo es fortalecer y desarrollar políticas para potenciar esa lengua. El sistema educativo va a estar definido u organizado en tres subsistemas. El subsistema de educación regular, que va a estar ahí el nivel inicial, educación comunitaria en familia, que va a comprender de cero a cinco años. Educación comunitaria vocacional, que va a tener una duración de seis años, es decir, de seis hasta los doce años aproximadamente, once. Y educación comunitaria, que es secundaria, educación comunitaria productiva, que es secundaria seis años. Educación alternativa va a tener dos niveles. Educación alternativa regular, educación permanente y también educación especial. Ese es el subsistema de educación alternativa y especial. Educación superior va a estar formado por la formación técnica artística, por la formación de maestros, formación militar y policial y formación universitaria. En la educación regular, lo que se debe hacer es fundamentalmente descubrir qué vocación, qué inclinación personal tiene el estudiante. En educación superior, una vez que ha escogido su vocación, se va a formar como profesional, ya sea en formación técnica artística, se convertirá en maestro, militar o policía, o también podrá entrar a cualquiera de las carreras que ofrece la educación universitaria. La educación alternativa es fundamentalmente para aquellos bolivianos o bolivianas que no están de acuerdo a su edad y tienen que ser incorporadas, pero también para todos aquellos que tienen necesidades diferentes, tanto superiores como les faltase alguna de sus capacidades. Y la educación permanente es aquella que está destinada a educar a la comunidad en su conjunto. Por eso vamos a decir que la educación regular va a tener las siguientes características. Va a ser sistemática, obligatoria, procesual, que va a iniciarse desde inicial hasta el bachillerato. Va a dar oportunidad a que todos puedan empezar y concluir todo lo que se llama la formación accediendo a educación superior. Es decir, la educación regular tiene que dar todos los instrumentos necesarios para que los estudiantes puedan continuar con su educación profesional. ¿Qué objetivos tiene la educación regular? Formar integralmente en una educación científico-humanística, técnica, tecnológica y productiva de acuerdo a las vocaciones regionales con todas las características del sistema educativo. Es decir, intra-intercultural y plurilíneo. También como objetivo tiene proporcionar elementos históricos y consolidar la identidad cultural de cada uno de nuestros pueblos, de nuestros pueblos originarios a los que corresponden o pertenecen nuestros estudiantes. Y además de legitimar y reconocer e incorporar los conocimientos y saberes de nuestros pueblos originarios en el Cusiclum para que entre en diálogo con las otras culturas. Pero también como objetivo tiene desarrollar y consolidar los conocimientos teóricos, prácticos, científicos y humanísticos para la vida de nuestros estudiantes y para garantizarles continuidad en estudios superiores. Al cabo de la educación regular, los estudiantes deben haber alcanzado habilidades y aptitudes comunicativas trilingües. Pero también debe complementarse la educación humanística con la formación histórica, cívica, con la identificación de los derechos humanos, como también de los derechos de la madre tierra y desarrollar criterios de equidad de género. La educación, el subsistema de educación regular, ya les he dicho que va a tener en primer lugar lo que se llama la educación comunitaria en familia, que va a comprender una etapa no escolarizada que va a ir de cero a tres años, que fundamentalmente está bajo la tuición de la familia con asistencia y atención del Estado para garantizar salud, estimulación temprana, desarrollo sensoriomotriz y afectivo dentro de la familia del estudiante. La etapa escolarizada en la educación en familia comunitaria va a comprender de cuatro a cinco años. ¿Cuál va a ser el objetivo de este nivel? De desarrollar capacidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socio-afectivas y espirituales y artísticas en el niño. ¿Qué quiere decir? Fundamentalmente el estudiante en esta etapa tiene que lograr autonomía, porque está saliendo de un ambiente familiar a un ambiente donde tiene que compartir, lograr su identidad, su individualidad. Pero también tiene que desarrollar nociones, cómo son los símbolos, las operaciones, el razonamiento lógico-matemático y también las nociones de tiempo, espacio, lugar, forma, etc. ¿Todo para qué? Para que continúe sus estudios en educación comunitaria vocacional, lo que decimos primaria. La formación en este nivel va a ser igual, intra, intercultural y trilingüe. Va a tener como objetivos la formación y la otorgación de conocimientos cualitativos en los estudiantes, en relación con los saberes, ciencia, cultura y naturaleza del trabajo creador, orientando a buscar su vocación, siempre partiendo de los saberes y conocimientos de nuestros pueblos originarios. Pero además, igual que todo el sistema educativo, va a otorgar a los estudiantes la posibilidad de permanecer en el sistema educativo para neutralizar lo que se llama la deserción escolar. ¿Qué van a desarrollar en primaria? Tienen que desarrollar conocimientos, saberes y capacidades comunicativas. Pero también se los va a formar en lo que es la formación ético-moral y espiritual-afectiva de acuerdo a los saberes, de acuerdo a las culturas y a las naciones a las que pertenecen los estudiantes. Se va a desarrollar el razonamiento lógico-matemático, también se va a desarrollar conocimientos técnicos, tecnológicos, productivos, que les sirvan para desarrollarse en la comunidad. Y también se va a desarrollar la física, el arte, el deporte, y también se va a profundizar el lenguaje oral, escrito y lingüístico. En secundaria, ¿qué se va a hacer? Se va a articular la educación humanística con la educación técnica, con la producción. Va a valorar y va a desarrollar saberes y conocimientos de todas y cada una de nuestras culturas, siempre orientadas a que los estudiantes desarrollen ese criterio de equidad, de igualdad, de interculturalidad, sin ningún tipo de discriminación. Ha de formar a un estudiante que históricamente esté identificado con su comunidad, con su cultura, con su raíz. Por eso va a ser una formación histórica, cívica y comunitaria. Va a fortalecer todo lo que se ha llevado en educación primaria, comunitaria y también en familia, para que con todos esos conocimientos pueda enfrentar lo que se llama la educación superior. En esto de lo que se llama educación productiva, técnica y tecnológica, que es secundaria, el estudiante dice que tiene que identificar sus vocaciones, tiene que descubrir en qué rama del conocimiento humano, en qué profesión se va a desarrollar bien. José Luis, tu audio se ha cancelado. También va a identificar, habíamos dicho, la vocación de los estudiantes. Y como no era antes, se va a otorgar en forma totalmente gratuita el título de bachiller. Pero también nos dice que en este nivel de educación productiva, científica y tecnológica, se va a desarrollar lo que se llama la educación, una educación escolarizada para la población. ¿Quiénes van a ser aquí? Se les va a atender a aquellos niños que han tenido, o estudiantes que han tenido desagüe escolar, aquellos niños que no tienen posibilidades económicas para poder asistir al sistema educativo. Para ellos se va a lograr realizar programas especiales donde a esta población en desventaja se les otorgue salud, alimentación, etcétera, vestimenta en forma gratuita. Y se les va a poder reincorporar a la vida escolar, pero también como un paso para poder reincorporarlos en la actividad laboral. La educación alternativa y especial, el subsistema, está creado este sistema para otorgar continuidad en el campo educativo a las personas, a las familias y a las comunidades. Y nos dice que va a basarse en una educación fundamentalmente popular y comunitaria, que va a incluir a todas las personas al margen de su edad, de su género, al margen de su cultura, al margen de sus capacidades o discapacidades, sin ningún tipo de discriminación. Y también, igual que todo el sistema, va a ser intraintercultural y plurilingüe. ¿Para qué es la educación alternativa especial? Ah, para democratizar y garantizar el acceso de las personas mayores que han sido excluidas del sistema educativo o no han podido estudiar en el sistema educativo. ¿Qué más? Ah, va, aparte de ello, también va a ser y va a poder incluir y atender con políticas totalmente orientadas y específicas a todas aquellas personas que tienen talento superior. Pero la educación alternativa y especial también va a ser totalmente inclusiva porque va a utilizar el método y los instrumentos necesarios de comunicación para incorporar en el sistema educativo a todas aquellas personas que te presenten algún tipo de discapacidad. Si tienen discapacidad visual, seguramente utilizarán el braille como un medio de escritura y seguramente el lenguaje oral. Y aquellos que son sordomudos utilizarán el lenguaje de señas. Eso quiere decir que va a utilizar diferentes medios, diferentes formas de comunicación para incorporar en el sistema educativo a los niños o a las personas que tienen alguna discapacidad. También va a desarrollar políticas educativas para resaltar, para reavivar la conciencia crítica y identidad cultural a aquellas comunidades a las cuales no acceden la educación. Para eso va a organizar equipos móviles para que vayan a dar trabajo en todos aquellos pueblos y comunidades que van a estar destinados a toda la comunidad. Pero también nos dice que va a promover una educación y cultura inclusive para todas las personas con dificultades del aprendizaje. Porque no todos solo tienen necesidades diferentes. Este último están apareciendo niños que pese a que se hace aquí muchos esfuerzos, estudiantes no tienen capacidad de adquirir el proceso, adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la educación alternativa y especial tiene que desarrollar políticas orientadas a atender a ellas. La educación alternativa está orientada para jóvenes, adultos y mayores, que va desde la alfabetización hasta pasar educación primaria, secundaria, y otorgarles un determinado oficio para que estas personas jóvenes o adultas puedan incorporarse en la vida productiva. Pero también va a contener la educación permanente, que significa la educación que realizan, por ejemplo, de acuerdo a la etapa. Por ejemplo, cuando estábamos viviendo la época del coronavirus, que aún seguimos viviendo, vemos en los medios de comunicación que nos dicen que si estornudamos, tenemos que estornudar en el reverso del codo, que tenemos que utilizar barbijo para no enfermarnos, tiene que haber distancia. Esa educación que se hace a través de los medios de comunicación donde participa el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, a eso se llama educación permanente. O lo que hacen las cebritas, nos enseñan cómo tenemos que entender las señales de tránsito, etcétera. Eso también se llama educación permanente. O el hecho de que nos digan que no hagamos el chaqueo, que cuidemos contra los incendios, eso es la educación permanente. Es decir, la información, la educación que realizan los ministerios, es el Estado a través de los medios de comunicación. La educación especial, ustedes ya saben, está orientada para todas aquellas personas o población que tienen necesidades educativas especiales, que están orientadas a los que tienen discapacidad intelectual, discapacidad, dificultades específicas de aprendizaje, discapacidad psicomotora, que no se pueden desplazar, etcétera. El otro subsistema es la educación superior. La educación técnica superior artística, ¿a qué se refiere? A que los estudiantes, una vez que salgan bachilleros o en medio del bachillerato, saquen títulos de técnicos medios o superiores. Técnicos medios en agropecuaria, informática, comercial, estética o belleza, como se dice, también artística, etcétera. Es decir, técnicos medios y técnicos superiores, ¿no? Pero también nos dicen que va a haber dentro de la formación de educación superior, la formación de maestros a cargo de las escuelas de formación de maestros en las diferentes especialidades y niveles y modalidades, ¿no? Y subsistemas. Pero solo va a llegar hasta el nivel de educación alternativa y especial, ¿no? Eso es lo que nos dicen, la formación de maestros. Pero también va a haber la formación militar y policial. En las escuelas, en la ANAPOL, ¿cierto? En la escuela de policías, en la escuela de sargentos, por ejemplo, en Cochabamba, Maximiliano Paredes, ahí todos los que son sargentos, suboficiales, etcétera, van a tener el título de técnico medio. Pero también van a tener técnico superior o licenciatura, ¿cierto? Todos aquellos que están en lo que se llama el colegio militar, colegio de aviación, la armada, etcétera. Y también la academia de policías. Entonces, los suboficiales y clases son técnico medio, ¿sí? Hasta técnico superior y en el grado de licenciatura vienen los subtenientes para arriba. Ambas, caseras militares y policiales, por eso después de ser subtenientes, ascienden de jerarquía, también pueden realizar cursos de posgrados, DAEN, BAN, etcétera. Esas son las formaciones de posgrados que les otorgan sus correspondientes institutos. La formación universitaria se reconoce los siguientes tipos, ¿no? Una universidad pública, que es aquella que tiene su autonomía en cuanto a la administración y a su currículum. El Estado les otorga un presupuesto y los catedráticos, el rectorado y los estudiantes definen qué educación, cómo se va a administrar eso. La universidad comunitaria son aquellas universidades que se han creado fundamentalmente para potenciar la lengua, las culturas de nuestros pueblos originarios. Son pocas las universidades. Estas universidades no tienen autonomía universitaria. Las universidades privadas, bueno, son administradas directamente por empresarios privados. Todos ellos, obviamente, están dirigidos por el CEUV. Y se crea lo que se llama el Consejo Académico Nacional de Educación Superior, CAES. ¿Cuál es la estructura que tiene el sistema de educación pública? A tiene cuatro estructuras. Uno es la estructura de la organización curricular. Otra es la estructura de la gestión educativa. Otra es la estructura de la participación popular. Y otra es la estructura del apoyo técnico, recursos y servicios. Entonces, por estos cuatro componentes, está formada la estructura del servicio de educación pública. La estructura de la administración y gestión de la educación. Tiene un carácter centralizado. La máxima autoridad es el Ministerio de Educación. Dentro del Ministerio de Educación están los viceministerios. Después vienen las direcciones generales, de primaria, secundaria. Después vienen las direcciones departamentales, las direcciones de distrito, las direcciones de núcleo y las direcciones de unidades educativas. Así vienen en forma totalmente piramidal. Está claro. Eso se llama administración y gestión educativa. Nos pueden preguntar por quién está conformada la administración y gestión de la educación. Habrá que decir, ah, los ministerios, viceministerios, direcciones generales, también direcciones departamentales, etc. La otra estructura es la estructura de servicios de apoyo técnico y de recursos pedagógicos. Es aquella estructura que supuestamente debe dar todo tipo de cursos de actualización, de brindar apoyo a todas las autoridades y a todo el personal que trabaja en el sistema de educación pública, ¿cierto? Desde las direcciones generales hasta las unidades educativas. Todos ellos debieran recibir un constante apoyo, cursos de actualización, para lograr una constante calidad y mejoramiento. Para lograr este apoyo, se ha creado lo que se llama el Instituto de Investigación, que debiera estar sin forma independiente por una dependencia del Ministerio de Educación. Finalmente, tenemos lo que se llama la estructura de participación comunitaria popular. La máxima instancia de esa estructura donde va a participar toda la población, es el Congreso Plurinacional de Educación, que debiera convocarse cada cinco años. Este Congreso Nacional de Educación Plurinacional, debiera estar enriquecido por los congresos departamentales, en los cuales tienen que participar todos los estudiantes, padres de familia, todas las organizaciones comunitarias, sindicales, etcétera, para poder contribuir y opinar sobre todo lo que se llama la educación. Tienen que participar los consejos educativos comunitarios de unidad educativa, los consejos educativos zonales, los consejos educativos de nuestros pueblos originarios, y también los consejos educativos comunitarios departamentales. Entonces, esto se debiera realizar cada cinco años. Ahí es donde se definen políticas. No se han obtenido estos consejos, solo han sido suscrito el Congreso durante los 14 últimos años, por los encuentros pedagógicos plurinacionales, ¿no? A nos dice que como disposiciones generales en la ley, tenía que ser en total coordinación con los organizaciones, que se iba a materializar lo que se llama el plan de eficiencia administrativa, ahora que estamos viviendo. Eso se llama el reordenamiento. Eso está aprobado en la ley. A nos dicen que se iba a elaborar un reglamento de evaluación, eso ya se ha aprobado y ha tenido modificaciones. También se dispone que se elimina, se prescinde del uniforme único. ¿Por qué? Ah, porque con el uniforme único se colonizaba, dice a los estudiantes, se les eliminaba su individualidad, su identidad cultural. Por eso. Y nos dicen que las escuelas mejor atendidas, con el mejor personal docente, debieran ser las escuelas ubicadas en las fronteras, porque así podíamos consolidar nuestra soberanía nacional. Y también nos dice que en forma periódica se iban a realizar las institucionalizaciones de todos los cargos jerárquicos, direcciones generales, departamentales, distritales, de unidades educativas, de las normales, etc. Y finalmente nos dicen que también el Ministerio de Educación debe revisar y verificar el CUSICLUM y certificación constante de las universidades y de las unidades educativas. Muchas gracias, colegas. Eso es lo que he podido preparar. No sé si hay algún...